Música Llegamos a Zaspeña, vamos a renovar Plaza Pastorito. Música Mirá, la plaza está bastante deteriorada, necesita un lavado de cara, así que vendría bien una reestructuración. Yo soy profe, estoy realizando el entrenamiento de funcionar. Si quiero hacer algo aeróbico, la verdad que se dificulta mucho. Zaspeña necesita que la plaza se renueve. Música Con el equipo de la MUNI proyectamos una plaza que va a tener juegos nuevos, iluminación, nuevos caminos y con un sector para poder jugar al básquet, hacer gimnasia y deporte. Música Plaza Pastorino, en breve su renovación. Música